El Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba Saludo motero Así es como nos saludamos siempre Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Vamos a comenzar con los titulares De las principales informaciones del día De todas las informaciones Que les estaremos presentando En el transcurso del programa de hoy Aquí están los titulares En magazín de París Viste a José Velázquez En la calle 36, 20, 24 También en magazín de París Está en la calle 36, 18, 15 Magazín de París Está en la carrera 17, 41, 38 Y magazín de París En todas las sucursales le pone a usted La moda elegante Elegancia masculina Las camisas como esta En magazín de París Y ahora sí Comenzamos con los titulares De las noticias más importantes del día En Bucaramanga 300 huecos Habrían aparecido en vías de Bucaramanga En un año Y no se les olvide Que acabaron de tumbar el pico y placa Esta información Salió a las 7 y 15 de la noche El concejal de Bucaramanga Nilsson Amaya vuelve a tumbar El pico y placa en la ciudad Gracias a Dios Gracias alcalde Gracias Pedro Nilsson Gracias director de tránsito Gracias Bueno, bueno administrativo oral En Bucaramanga 300 nuevos huecos Habrían aparecido en menos de un año Debido a las lluvias Y al tráfico de vehículos pesados Según la publicación Del periodista de vanguardia liberal Milton Velosa El gaula militar Vuelve a prevenir A residentes del puerto petrolero Sobre la extorsión Que están haciendo Algunos delincuentes comunes Haciéndose pasar por bandas criminales Y también bandas criminales Que quieren sembrar el terror y el miedo El ingreso de más presos En Bucaramanga La guardia del impenso Cerró las cárceles de Palo Gordo Y La Modelo Por hacinamiento Malas condiciones Y falta de atención Del gobierno nacional Desde Bogotá El general Eduardo Zapateiro Altamiranda Director de la escuela militar De cadetes Presenta el video De los 110 años De la escuela militar Formando oficiales De la patria En Bucaramanga Ladrón de teléfonos Y empleados dormidos Que dan papaya Es el día a día En la ciudad Todos los días Roban los ratas El mal estado De la carretera nacional Continúa afectando A los transportadores En Barranca Bremeca Y Bucaramanga Transportadores de hidrocarburos Protestaron por el pésimo estado De la vía Reclaman pronta terminación De la vía A Yuma Una vía que está proyectada Desde hace años Se están construyendo Y nunca la terminan En un caso de homicidio Ocurrido en el año 2008 En San Gil De Cincelada El tribunal De Cincelada De Cincelada De Cincelada Acusado de matar A otro campesino Y fue condenado A 30 años de cárcel Por parte de un juez Quien creyó en el testimonio De un brujo Pero el tribunal Y Dios Le dieron la razón Este rata Intentó robar A esta empleada Que se defendió Con un cuchillo hermano Y salió O sacó Corriendo al rata En Bucaramanga En el puente De Provenza Para Asturias La demarcación Con pintura Deslizante En la vía Causa accidentes A motociclistas ¿Cuándo será Que el director De tránsito Entrará en razón Y pintará No trampas mortales Sino Vías señalizadas Sin ningún riesgo Para nadie Este rata Todo otra vez Ya van cuatro veces Que lo pasamos Y aquí en impacto Capturado robando En el barrio San Alonso En la calle 19 con 29 En el momento En que lo hacía Una policía Desde la patrulla Lo persiguió Y lo atrapó Con el celular En las manos En el playón En Florida Blanca Rosa Abreu Denuncia La inspectora De Florida Blanca A Cecilia Moreno Liscano Y a Ramiro Merchan Por intimidadores Persecución Y allanamientos Ilegales Según esta dama Impacto Tiene más de Seis mil Televidentes Según lo muestran Por internet Por el Facebook Esta imagen Del Facebook Que usted también Puede ver Estas y otras Informaciones del día Estaremos presentando En impacto El defensor De la familia De transporte Para que lo saludemos Usted debe darle Compartir Si lo está viendo En el Facebook Para que podamos Saludarlos Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Gillo Manía Lo tiene todo Canchas sintéticas Y escuela de fútbol Con verdaderos profesionales Para educar A los futuros futbolistas Gimnasio funcional Training Para cuidar su cuerpo Motoful y Serviteca Para mantener su vehículo Como le gusta Y la discoteca Offsite Para disfrutar De la rumba De Bucaramanga Gillo Manía Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Constructora Alfredo Amaya H Compañía Limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda Con compromiso constante Y calidad certificada En nuestro aniversario Número 25 Los invitamos Al evento Peri-inmobiliaria E inicio oficial de obra Del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres Alcobas Y full acabados Excelente ubicación Sector de alta valorización Y un diseño Con una distribución De espacios Única Visita nuestro centro De negocios Y apartamento modelo Te esperamos Forplas Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la concorpia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplas Seguimos en impacto Defensor de la familia Transporte 2 A pecho y uno arriba ¿Qué horas tenemos? No alcanzo a visualizar Bien la hora Pero son las nueve De la noche Ocho minutos Y aquí está El desarrollo De las principales Informaciones del día En impacto Para que usted Le dé compartir Si lo está viendo En el Facebook Y así podamos Todos Todos Ver más A impacto En Bucaramanga El concejal Pedro Nilsson Amaya Acaba de tumbar El pico y placa Eso se dio Esta tarde Se reconoció La resolución Por parte de un juez El martes 6 de junio A las 6 de la tarde De 2017 A las 7 y 13 de la noche Vanguardia Liberal Hizo esta publicación Bucaramanga Nuevamente Sin pico y placa Concejal Vuelve a tumbar El pico y placa En Bucaramanga Gracias a Dios Estamos felices No van a quedar contentos Los taxistas Aquí está Cae nuevamente La medida De pico y placa En Bucaramanga La decisión De la alcaldía De Bucaramanga Se conoció Este martes En la noche Este miércoles Dice la dirección De tránsito No habrá restricción De movilidad ¿Por qué razón? Seguimos leyendo De nuevo Los concejales Tumbaron el pico y placa En Bucaramanga Pese a que la medida La medida de retornada Está el miércoles 7 de junio Como yo se lo dije Anoche Aquí en Impacto El alcalde Y el director De tránsito Están ensillando Antes de traer Las bestias Porque todavía El juez noveno Administrativo oral No le había dado La autorización Por lo tanto El concejal Pedro Nilsson Amaya Presentó recursos De última hora Y vuelve a quedar Atrapada En una especie De limbo legal Que de manera Literal Echó para atrás El reinicio De esta restricción Vehicular Todo obedece A una solicitud De aclaratoria De la revocatoria Directa De la resolución 815 de 2017 Y de aplazamiento De la implementación Del pico y placa En Bucaramanga Interpuesta por el concejal Pedro Nilsson Amaya Él fue uno De los dos corporados Que había pedido La suspensión provisional El 30 de marzo El corporado Naya Martínez Argumentó En su petición De aclaración Que si la dirección De tránsito Decidía continuar Con la implementación Del pico y placa Tal y como la denuncia Para el este miércoles Estaría haciendo Un desacato Mientras Yadir Vuelve a pasar Las imágenes Vamos a escuchar Lo que dijo El señor Pedro Nilsson Amaya Escuchemos Tenemos un poquitico De dificultades Suspendido provisionalmente Porque resulta Que el tribunal Administrativo Emitió un auto En el cual Daba por suspendida Dada la suspensión Dada por terminada La suspensión provisional Por el cual nosotros Solicitamos El juzgado noveno Nosotros ese día Radicamos Un oficio Para que Para que nos hicieran Una visión O una aclaración Sobre ese auto Como la honorable La honorable Majestad No nos ha dado La respuesta De esa adicional Declaración Quiere decir Que la decisión Judicial No está en firme Ni O No está En firme O ejecutada No está Ni en firme Ni ejecutada Eso es de acuerdo Al código general Del proceso Que es una norma Que aplica Una remisión Del CEPACA Es una Hoy Por la vía Del derecho Tenemos que esperar Aproximadamente Entre 18 y 20 días Que la honorable Magistrada Nos dé la solución O la respuesta De esa adición O aclaración Que le remitimos Por eso Hoy El piquiplaca Sigue suspendido Provisionalmente Bueno Que buena noticia Que nos dio El concejal Pedro Nilsson Amaya Y de verdad Que no joda más Ese alcalde Y ese director De tránsito Que no sean Como los viejos Chochos Rechochos Y con el candado perdido Que no sean necios Porque estamos mamados De que aquí Sigan improvisando Con nosotros Aquí esta ciudad No necesita Pico y placa Nueva York Como dijo mi amigo Carlos Ramírez Desde la ciudad De Nueva York Que nos escribió ayer Tiene más de 15 millones De vehículos Y Nueva York No tiene pico y placa Tiene esas autoridades Severas Y sistemas severos Infligió una norma Venga la fotomulta Está parqueado En la calle Le levantan Con grúa Hizo un mal kilo O una infracción Un motociclista Le quita la moto Así debe ser aquí Porque hay muchos motociclistas Que están actuando Como delincuentes Se come los semáforos Hace giros prohibidos Se mete por los andenes Una cantidad de barbaridades Que hace esta gente Y por eso Hay que darle duro Pero aquí no necesitamos Pico y placa En esta ciudad Gracias a Dios El señor Pedro Nilsson Amaya Concejal de Bucaramanga Ha sido nuestro mayor aliado En este tema Lamentablemente Hemos intentado conseguir Su declaración directa De haberlo traído aquí Pero no nos contestó Estamos esperando Que se comunique con nosotros Sin embargo Nos envió ese audio Que ustedes acabaron de escuchar Seguimos en Hipato No se les olvide Que hoy almorcé delicioso En un restaurante En mi viejo sazón ¿Qué fue lo que almorcé Hoy en mi viejo sazón? Pues una delicia 6.85.15.88 A domicilio Para que usted lo pida Se lo llevan hasta su casa Hasta su oficina Negocio Un almuerzo caserito Vea A la izquierda Mi esposa pidió Un delicioso Bandeja con filete de pechuga Vea Llevan su ensalada Llevan su arroz Llevan su maduro frito Yo solamente pedí La bandeja de la derecha Con la sopita Eso sí que nunca me falta Porque a mí me encanta la sopa Porque de verdad Me encantó Porque ahí ya me echaron Yo le dije En vez de arroz Eche y pedir un poquitico De pepitoria Me echaron un poquitico De pepitoria Ensalada roja También me la echaron Ensalada normal También me la echaron Y el hígado El bistedo Hígado del cebollado Que me gusta En restaurante Mi viejo sazón Restaurante y comida rápida ¿En dónde queda? ¿Y cuál es el teléfono Para pedir los domicilios? 6.85.15.88 3.15.432 Juan David Santos y familia Todos los que fueron a comer En el restaurante Mi viejo sazón Así como nuestro amigo Uy, se me olvidó El hombre fuerte De Unitranza Que está en sintonía Y que va a comer allá Y que me encanta Para que todos los conductores De Transcolombia De Unitranza Y de Cotrander Vayan a comer allá En el restaurante Mi viejo sazón Porque allá está Coquito Que es el que hace la carne Y sabe asar carne Según me dice Nuestro amigo Uy, se me olvidó el nombre Qué vaina Bueno Que siempre va A mi viejo sazón Más adelante Le voy a decir Bueno, también saludo Para Álvaro Prada Aparicio No, Álvaro Prada La noticia no la dio usted La noticia me la mandó El periodista Milton Milton Velosa Jaime De Vanguardia Liberal Tan pronto la publicó Vanguardia Liberal La compartió En un grupo Que tenemos de periodistas La noticia no me la dio usted Dice que La noticia tiene que ser Rapidito Eso ocurrió a las 7.15 Y a las 7.16 Yo ya tenía la noticia Entonces Los que mandaron la noticia A las 8 A las 9 Yo ya sabía A las 7.16 Minutos Que no habría pico y placa En Bucaramanga Seguimos en impacto Mire cómo También Bucaramanga Está llena de huecos Pero antes No se les olvide Que usted Si es motociclista Seguidor de impacto Vaya Si es Seguidor de impacto Vaya A La estación de servicio La Unión ¿En dónde queda? En la carrera 17 Con calle 45 En toda la esquina La gasolina 7.990 Más barata Hay renovación De pólizas También en la estación De servicio La Unión Carrera 17 Calle 45 Esquina La medida es exacta No lo roban A usted con la medida El precio es más barato Que en cualquier otra Estación de servicio Uno hoy Por 100 pesos Camina un poquitico más Imagínese El cambio de aceite Es más barato También que en otra parte Para su motocicleta O para su automóvil En la estación De servicio La Unión Calle 45 Carrera 17 En toda la esquina Ahora sí ¿Cuántos huecos Tiene Bucaramanga? Que es lo que dice El informe de Milton Verosa El periodista De Vanguardia Liberal Que Bucaramanga Tiene 300 nuevos huecos Que habían aparecido En las vías De esta ciudad En un año ¿Por qué? Porque la Secretaría De Infraestructura De Bucaramanga Anunció una inversión Cercana a los 1.253 millones De pesos Para intervenir Varios sectores De la ciudad Pero no se ha visto Los huecos Siguen creciendo Señora Secretaria Infraestructura Señora Alcalde De Bucaramanga Se le va a pasar Año y medio Diciendo que no hay plata Nosotros lo elegimos Si bien usted La lucha contra La corrupción Alcalde Pero año y medio Se va a pasar Diciendo que no hay plata Y no va a servir Para nada No va a tapar Los huecos De la ciudad Que siguen creciendo Dice el periodista Milton Verosa Que la cifra Fue dada a conocer Por el líder De la veridad Ciudadana Poder Motero José Velázquez Pereira Quien afirmó Que a julio del año pasado Solo en las calles De Bucaramanga Los clubes De motocicletas Y automóviles De la ciudad Detentaron cerca De 3.200 huecos Este año La cifra estaría cercana A 3.500 Velázquez Pereira Explicó Que la falta De mantenimiento De vía Sumado a las lluvias El paso De vehículos Por vías Paso de vehículos Pesados Por vías residenciales Y el repartido Con materiales No adecuados Generó la aparición De nuevas fallas En el pavimento Ahora El líder De la veeduría Ciudadana Poder Motero Seguro que hasta En las vías Que estaban en mejor estado Como la carrera 27 Ya comenzaron a aparecer huecos Sobre todo En las intersecciones De las calles 42, 45 y 48 Respecto El vocero De la unidad gremial De taxistas De Santander El campo Elidad Gómez Expresó Que las vías De Bucarabanga En peor estado Se encuentran En la carrera 20 Contraería Quebradaceca En calle 28 En la carrera 15 Entre carreras 21 Y Bolívar Bolívar Cierto En la calle 16 Desde la carrera 17 Hasta la 22 La prolongación De la calle 45 Qué tristeza Desde toda la calle 45 Bajando prácticamente Desde la Rosita Hasta Quinta Estrella Está totalmente Deteriorada La malla vial Seguimos en impacto Saludos para Technologies SIS Sistemas Continuos de Tinta Ellos están en dónde Están en el centro comercial Como se llama Gratamira Saludos también Para mi amigo Willy Wiltec Y su esposa Que nos están sintonizando Hombres de Dios Hombres y mujeres de Dios Saludos también Para Carlos Camacho En Cardales Barranca Bermeja Director del sistema De televisión comunitaria Que también está En la sintonía Dios le bendiga Muchas gracias Y a los amigos Que van a tanquear En la estación De servicio de la unión Como Hernando Gelbes Y Elber Pinzón Mi amigo Luis Carlos Villarreal Y Eliezer Chavarro Todos van a tanquear En la estación De servicio de la unión Mire Si usted ha sido víctima De un accidente Y ha caído en un hueco O cualquier otro accidente Hay que sacarle plata Al Estado Y que demandarle al municipio Y hacerle perder plata Para que tapen los huecos Vaya y llame Si usted ha sido víctima De un accidente O conoce de un accidente Recomiéndele al abogado Diego Jaimes Que vaya a donde Al edificio Surabic En la calle 35 Con carrera 18 El edificio Surabic Donde el doctor Diego Jaimes Delgado En el piso sexto O sea la oficina 606 O llámelo usted Al 670 3899 El principal O al 300 212-757-3 O 302-350-5987 En esta época de lluvia Hay que protegerse Mire porque Usted viene bien acalorado Con los fuertes calores Que están haciendo Y de pronto Un chubasco Un chaparrón de agua Usted quiere hacer Pues compre un chaleco Compre un impermeable ¿En dónde? En Fort Plach Y Pichapa Y Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Con calle 48 También las defensas De protección Para las motocicletas Para usted Las botas Las rodilleras canilleras Las coderas Los pecheras Todo En Fort Plach Y Pichapa Y Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 En toda la esquina Seguimos Miremos ahora Como En mismo Bucaramanga O no Este ya es En Barranca Bermeja El gaula militar Está interminiendo En todas las comunas Y le está diciendo La gente Si la llama Para extorsionarse No coma cuento No hay tales Bandas criminales No hay tales Que lo van a matar A usted Que le van a pedir Llame al gaula Montamos un operativo Y le damos lo suyo A estos ratas Militar Santander Llegaron a Barranca Bermeja Para recorrer El sector comercial Y sensibilizar A los propietarios Y trabajadores De establecimientos Sobre cómo prevenir La extorsión En el día de hoy Estamos efectuando Una campaña Es en contra Es en contra de la extorsión En contra de la extorsión En el secuestro Porque si no hay denuncia Nosotros pues no podemos hacer nada Entonces los invitamos Entonces los invitamos Los invitamos Ahí tenemos el volante Estamos entregando un volante En el día de hoy Que es Que es donde se encuentra La línea 147 Que es la línea El gaula O sea que los invitamos Es para que Llamen a esa línea Y nosotros pues Sin ningún valor Sin ningún costo Le asumimos Su caso Y trabajamos Con la fiscalía Trabajamos con el CTI En conjunto con ellos El sargento Rómulo Palacios Hace recomendaciones También para no confiar Los documentos A otras personas También le hago La invitación A la población Para que no prestemos Nuestro documento Y entidad Porque teniendo en cuenta Que se está presentando Muchos casos Que yo le presto Mi documento Al vecino Para ir a reclamar Un giro Y en verdad Pues no sabemos De qué parte Viene ese giro Según información De las autoridades Barranca Bermeja Yondó Aguachica Puerto Wilches Puerto Berrío Y Sabana de Torres Son algunos De los municipios Que más reportan Casos de extorsión En cuanto defensor De la familia Del transporte No hay que comerle a nadie Gaula militar Gaula de la policía Pero hay que denunciar Eso es cuentico De que a usted Lo estamos llamando De parte de no sé qué más Que tiene que comprarnos Tantas pistolas Tantas ametralladoras Tanta munición Que tiene que comprar Medicina Cuidados Es mentira Saludos para Mauricio Suárez Para Fernando Medina González Para mi amigo El doctor Perea Que le gustan No las motos Sino los caballos Pero le gusta Beripato Médico internista Del hospital militar Un hombre con una Verdadera conciencia Y sensibilidad social Muy grande Doctor Perea Qué bendición Cómo atiende la gente El tiempo que le dedica A sus pacientes A los familiares No, qué veraquera Una bendición de Dios Doctor Perea El Señor le siga Conservando mucha salud Mucha sabiduría Para que dé el diagnóstico Correcto Acertado Y el plan Y el tratamiento Concreto Con medicamentos O procedimientos Para que Esas personas Se sanen De sus dolencias Dios lo usa A usted Usted es un instrumento De Dios Doctor Perea Por eso mi padre Está sano Mi mamita también Porque usted también Es médico internista No solamente de ellos Sino de muchos militares Y de muchos familiares De militares Y también de personas civiles Saludos Saludos Motero Doctor Perea Tata Ibañez John Joya Bueno John Joya Usted se pasó de calidad Toca bloquearlo John Joya Es un sujeto Que parece un delincuente Habla como un ñero Como un desechable Al químico Lucho A Luis Lorenzo Rodríguez Jorge Rodríguez Saludos Motero Jorge Torres Bien Me gusta que haya programas De calidad Y no novelitas gay Bien No mentira Jorge Torres Tiene un programa de deportes Aquí en Televisión Ciudadanas Todos los días ¿De qué horas a qué horas? De 12 a 1 de la tarde ¿Cierto? Ah no De 1 a 2 de la tarde Y el programa se llama Tiempo de Juego Muy bien Jorge Torres Con Juan David Rojas Por supuesto Nuestro director de redes sociales ¿Quién? El Macri Isaías Flores Gómez También John Joya Brenda Abril Fabi David Delgado Franco John Harry Herrera Salcedo Yaque Martínez Mauricio Suárez Suárez Nelson También nos está viendo Bueno Y muchas personas Bien Muchas personas más Que siempre es un código de bendición Contar con esa gran cantidad De televidentes No se les olvide Que los seguros Ustedes comprarlos Donde se lo vendan De manera confiable El manejar 683-2500 Ya no están financiando el SOAD Porque la financiación era muy alta Y las personas se estaban quejando Porque el banco que lo estaba financiando Cobraba mucho de interés Pero ahora manejar Le vende el SOAD original Porque pilas que están chillando mucho SOAD Si a usted le llegan a pillar Con un SOAD vencido Simplemente a usted Le clavan una multa grandísima Saludos para Pepito Pérez Yesid Delgado También nos está sintonizando Leonor Rojas Sonia López Nova Dolly Garavito Víctor Ranquel Rosalba Infante Bueno, todos los amigos Que nos están viendo Silencia el WhatsApp Pacho Correa Jair Ortega Que compartieron el programa Con 14 personas Dígame las 14 personas Juan David Enzi López Nidia Triana Rafael Perea Todos los que han compartido impacto Lucía Osorio Químico Lucho Nancy Cualtrón Edison Méndez Luis Carlos Calderón Diego Rey Elda María Durán Oscar Arciniega Jacqueline Muente Bermúdez Todos los que están compartiendo El programa impacto Vérez Corredor Muchas gracias Vérez Siempre es firme ahí ¿No? Qué verra quiera Veamos ahora cómo En Bucaramanga La Guardia del INPEC Antes de ir con esa noticia No se nos olvide Que tenemos en Bogotá El séptimo Bike with Bogotá 23, 24 y 25 de junio del 2017 Organiza París Custom Special Este gran evento de motos Se va a realizar en la ciudad de Bogotá El primer puente festivo de junio Allá vamos a estar Y enseguida nos vamos para el evento De también de Ibagué 23, 24, 25 de junio Ahora sí Bucaramanga La Guardia del INPEC Polo testó Y cerró No dejó entrar Ni salir más presos De las cárceles De Palo Gordo Y la cárcel modelo Porque no hay una verdadera Política carcelaria No hay reparación No hay medicamentos No hay un buen sistema de salud No hay suficientes guardias Y no hay muchas garantías En las cárceles Por el incumplimiento Según ellos De las promesas del Estado En consecuencia En las cárceles De Palo Gordo La modelo Y de mujeres No se permite El ingreso de más presos Los trabajadores del INPEC Se solidarizaron De esta manera También con los maestros También en forma De protesta Las necesidades De las cárceles Son tan inmensas Son tan grandes Hay muros Que se van a caer Hay internos Que no tienen Por ejemplo El elefante blanco Que hay ahorita En la cárcel Modelo Ese elefante es Crearon a sanidad Pero no se ha podido Iniciar Canal Bueno Eso es lo que decían Nuestros amigos del INPEC No se les olvide Que si usted Tiene una oportunidad Grandísima Con Inmobiliaria El Cacique ¿De qué? Tiene la oportunidad Con Inmobiliaria El Cacique De que si está pagando Su casa al banco Esto le puede interesar Con Inmobiliaria El Cacique Porque reducimos El tiempo De su crédito De vivienda Pregúntenos ¿Cómo hacerlo? Te asesoramos gratis 316-249-8777 ¿Se está pagando Su casa al banco? Reducimos el tiempo De interés De crédito De su vivienda 316-522-0703 O 670 O perdón 700-7809 Inmobiliaria El Cacique Le ayuda A reducir El tiempo De crédito De su vivienda Pregúntenos ¿Cómo con Inmobiliaria El Cacique También encuentra El internet? Seguimos en impacto ¿Nos decía ¿Qué disculpe? La perrada De pacho Uy que deliciosos Los patacones Que nos comimos hoy Yadir Moreno Juan David Rojas Y José Velázquez Pedimos en la perrada De pacho Patacón Con carnecita Y pollo molido 634-07-54 635-89-69 Para que usted vaya También si quiere En la carrera 25 con 20 Compre hamburguesas Mira hay como 10 variedades De hamburguesas Lo mismo de perros Hay especialidades Lo que usted quiera Papas a la francesa Las que usted quiera Hay pancerotes Hay porciones de pizza Hay desgranados Hay bebidas ¿Qué quiere La perrada de pacho? Llame 634-07-54 635-89-69 Doña Raquel Su esposo Mi amigo Pachito Garnica Natalia Garnica También Silvia Y Mariana Nos están sintonizando Y los yernos De Pachito Que están sintonizando Y todos los muchachos Que trabajan En la cocina En las mesas En los domicilios El domicilio es gratis Y es en el sector No se le olvide La perrada de pacho Ahora sí Desde Bogotá El general Enrique Eduardo Zapateiro Alta Miranda Nos envía el video De los 110 años De la escuela militar De cadetes Formando Los profesionales Del ejército Los oficiales De la patria Estudio militar De cadetes General José María Correa De la patria Estudio militar Enrique Eduardo Correa Y el personal De la patria De la patria De cadetes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hacen el operativo, ay, pero ¿por qué me capturaron a mí? ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ver. Pues rata, usted le estaba comprando o permitió que otra gente, otros ratas llegaran a comprarle celulares robados. Ojo con eso, yo vi, yo iba a grabar al miserable ese, uno barbarito de gafas que vende allá en San Andresito, que compra los celulares robados, le lo vi comprando a un rata. Y el ñenga le decía, ñero, pero mire cualquier partido, el ñe celular está bueno, mire, ñero, ¿cómo me lo va a pagar? ¿Cómo me da 300 mil nomás? No, ñero, dime más. Así, yo lo vi. Lo que pasa es que uno en ese momento no se puede arriesgar con los ñingas esos de una vez porque afuera está esperando los otros de otra moto. Pero así es. No hay ratas si no hubieran quien comprar esos celulares. Lo mismo en Bucacentro pasa lo mismo. En San Mazat también he visto. En San Andresito también he visto. En las pulgas. Entonces, después se quejan que porque mucho operativo, pero sí de acuerdo que hagan operativos y que metan todo eso. Estación de Servicio de la Unión, yo los invito para que mire, vayan a tanquear, echar la gasolina. Digan que van de parte de impacto. No hay tanta fila porque hay seis surtidores esperando para darle el servicio a los taxistas para darles el gas. Hay gasolina para la motocicleta, siete mil novecientos noventa el galón de gasolina para corriente. Diez mil novecientos cincuenta gasolina extra, mil trescientos noventa metros cúbicos de gas y siete mil noventa pesos el de ACPM. Entonces, siete mil novecientos noventa. Dígame dónde es más barata. Cómprela y la medida es exacta porque en otras partes de pronto venden que un poquitico más barato. Póngale diez cincuenta pesos más barato, pero resulta que están robando con la medida. Aquí es donde yo le pido a la señora Secretaria de Hacienda que vaya y haga mediciones en todas las bombas. Y yo les recomiendo esta estación de servicio de la Unión, gasolina exacta y el precio correcto. Veamos en Bucaramanga también, ah no, esto fue en Barranca Bermeja, como los transportadores de hidrocarburos, o sea, los que tienen carrotanques, tractómulas, que están sacando crudo y derivados, están pasando una situación difícil porque ahora que hay lluvias, la vía se ha vuelto intransitable. Reclaman rápido que terminen la vía Yuma porque le han metido mucho plata, ha empezado mucho tiempo y ya hace dos años deberán entregar esa vía y nada que la entregan. El mal estado de la carretera nacional continúa afectando a los transportadores que utilizan esta vía para movilizar todo tipo de cargas hacia y desde Barranca Bermeja. Es una lástima que la ciudad petrolera de Colombia número uno tenga un estado de la vía en estas condiciones. Entonces nosotros decidimos encontrarnos acá para pedirle la autoridad competente para que nos haga presente aquí y nos dé una solución a esta problemática que tenemos. No se vislumbra una pronta solución al mal estado de la carreteable ya que según el alcalde municipal es la gran vía Yuma quien debe asumir la recuperación y sus trabajadores están en paro. Yo le pedí a Ecopetrol y a Impala porque es que esa tractomula, ese tráfico pesado, ¿a qué viene? El 90%, el 90% viene de esa tractomula a la refinería a cargar o a descargar combustible y al puerto multimodal de Impala. Los conductores afirman que se continuarán incrementando las pérdidas mientras no se recupere esta vía que irónicamente debía sumar progreso a la ciudad y la región. For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Off-Site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para los televidentes en San Gil. Un juez de la República había condenado a un campesino porque era el asesino de otro campesino. ¿Por qué el juez lo condenó? Porque un brujo le dijo al juez, según las familias que utilizan eso, que era tal persona que lo había matado. Imaginen, condenaron a un inocente a casi 40 años de cárcel. Apeló la decisión. Campesinos le dañaron la vida. Llevaba bastante tiempo preso ya. Apelaron la decisión y el tribunal resolvió y declaró inocente campesino porque no se puede condenar a una persona por el testimonio de un brujo que dijo que es que él vio y que las traen y demás. No le creen a Dios sino a los brujos. Por eso ese juez también irá para Pailacocha. En un caso de homicidio ocurrido en el año 2008 en el corregimiento de Cincelada, municipio de Coromoro, un hombre identificado como Mauricio Pico Parada fue condenado a la pena principal de 40 años de prisión por ser el presunto responsable del asesinato de otra persona y haber cometido un hurto calificado y agravado. Lo paradójico del proceso fue que el juez para dar su fallo en parte se basó en el testimonio de un supuesto brujo. Lo que pasa es que esto es una historia como de Macondo, ¿no? Esto es una historia de novela. Esto el juez igualmente se hace un recaudo probatorio. Dentro de este recaudo probatorio las personas del campo tienden a consultar brujos, tegua, hechiceros, para sus dudas. Y en este evento pues se hizo por parte de las personas que fueron a dar testimonio, algunos de ellos aseguraron que acudieron a un brujo, a un tegua, por curiosidad, para establecer quién había asesinado a su amigo. Ante esta condena, el abogado del presunto asesino presentó su recurso de apelación, el cual fue estudiado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, siendo revocada la sentencia anterior. Esto en base a que el brujo era una persona que constantemente vivía alcoholizado, una persona que no tenía un grado de probabilidad de tener como testigo, entonces el tribunal llegó y dijo no, efectivamente, ese testimonio ni los otros son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. El pasado primero de junio se llevó a cabo en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil la audiencia de lectura del fallo presidida por la magistrada María Teresa García Santa María. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Penal de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar el fallo impugnado por las razones consignadas en la parte emotiva, excepto el numeral tercero. En consecuencia, se ordena la libertad inmediata e incondicional del acusado Pico Parada previa constatación de que... Listo, qué bien, por eso absolvieron a esta persona, a este campesino a quien le dañaron la vida. Saludos para Luisa Rodríguez, también para Edwin Rodríguez y toda la familia Rodríguez, Carlitos, en el barrio Antonio Santos Centro, Luis Alfonso Cárdenas, el periodista del diario ADN, quien también le sacó la referencia de impacto, Yanen López. Saludos para Aurelio Valdivieso Cuba, para Linda Rodríguez, una nena de Virgin, que nos está sintonizando, Pedro Nilsson Amaya, el concejal Fercho Martínez, la casa de Fercho. También igual para Marcos, productor de televisión del canal que era, productor de Canal Troll, Sargento Dílio Blanco, a Juan Asen Motero, a Luaro Quique Delgado, a Luaro Prada, a Paricio, bueno, y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Rapidito, vamos con más noticias. ¿Con qué noticias vamos? Porque estoy colgado, hágame el favor. Bueno, hay un video que está circulando también en las redes sociales, una muchacha de un almacén que vio que el tipo como que la iba a robar y la vieja se aproduntó un cuchillo y con el cuchillo se sacó corriendo al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, y era que le rendía el rato y la pelada también se arriesga mucho, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada allí y las cosas están bien. Seguimos en impacto. Ahora miremos cómo en Provinza, en la oreja que va a estar entrando al puente allí para la 105, imagínese usted, todos los días ocurren accidentes y especialmente cuando llueve porque al director de tránsito le dio por pintar esas líneas en pintura deslizante que cuando llueve es un jabón para los motociclistas. Gracias al pastor y a la pastora de una iglesia muy importante, a la pastora Gina que nos envió estas fotografías sobre todo lo que ocurre, pero la próxima esperamos videos. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte, saludos para más televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Veamos quiénes están en sintonía rápidamente. ¿Dónde está Juan David Rojas? Director de redes de Televisión Ciudadana para que por favor nos ayude. Gladys Alicia Millán, Jenny Acuña, Nati Pinzón, todos los que nos están sintonizando a esta hora. Los que están viendo el programa Impacto, Tatiana Mercedes Ortega que lo ha compartido, Gabriel Galvin Duarte, Nora Pedraza, Juan de la Cruz, Jesús Arenas, ¿Quién dice López y Sergio qué? Luna, Freddy Artila, Yaque Martínez, Yaque Martínez, Andrea Sandoval, Jensi López, Jesús Arenas, Juan Pablo Sánchez, Juan Carlos Sánchez Comino, Sergio Rojas, Martín Gómez, Bere Correor, Julia Herrera Casio, Juan de la Cruz, bueno y todos los que están compartiendo a esta hora, Sergio Rojas, Chaverra, Carlos Enrique Arciliegas, muchas personas. Ahí está la hermosa princesa de oro, Andrea Sandoval, Nora, Nora, Nora que nos está sintonizando en este momento. Muchas gracias. También los que nos están sintonizando por no envíen mensajes porque yo no respondo, no le voy a responder a nadie que me escriba por Messenger ni por Facebook, por favor, no me molesten, me fastidia. Ya hemos dicho que pico y placa no va, así de que si no viene el programa Impacto vuelvan a haber más tarde de repetición. ¿Con qué vamos? Nuevamente para todos los televidentes de Impacto, más noticias. Este rato fue capturado en San Alonso, ya van cuatro, ocho veces que lo hemos mostrado aquí en Impacto y la estrategia él dice que para que no lo reconozcan es arrugar la cara para que no lo vean, pero el muchacho es joven, pero es un rata miserable que con cuchillos y con todo atraca y especialmente en el barrio San Alonso, en la clínica Comuneros y muchos sectores. Estaba atracando cuando la policía lo capturó. Por esa razón aquí nuevamente lo volvemos a mostrar para que si usted ha sido víctima de este sujeto lo vuelva o vaya a denunciar. Seguimos en Impacto. Ahora tenemos noticias de Florida Blanca. La señora Rosa Abreu denuncia a una inspectora y a otros funcionarios de la alcaldía de Florida Blanca quienes violan el debido proceso hacia allanamientos ilegales y según el abogado Sergio Toledo Ramírez Sergio Toledo Becerra pues también ha cometido una cantidad de irregularidades. ¿Cuáles son? Intimidarnos y quitarnos y arrebatarnos la finca que compró y heredó legalmente la finca El Guaseo. Les quiero denunciar públicamente el abuso de la autoridad por parte de la inspectora de Florida Blanca la doctora Ana Cecilia Moreno Liscano y al doctor Ramiro Merchan Merchan desde hace cinco años he sido víctima con mi familia de persecución allanamientos ilegales para intimidarnos y quitarnos y arrebatarnos la finca que compró y heredó legalmente la finca El Guasimo Vereda Bericute y mi esposo Luis Jesús Peña Basta ¿Cómo se llama usted? Rosa Abreo Merchan Doña Rosa Abreo Merchan por denunciar esas irregularidades me pidió el favor de que volviera a pasar el video aquí si la señora inspectora de Florida Blanca y el señor a quien está acusando Doña Rosa Abreo Merchan tienen algún pronunciamiento pues que lo hagan porque mi amigo el abogado Sergio Toledo B.C.R. está esperando también para hacer un refutar esto María Jó López José Silva Edison Bejarano Barracán Edwin Buitrago Carreño Alfonso Barrio Jaimes Meyer Gómez y todas las personas que están comentando el video de impacto muchas gracias a todos los que le han dado a compartir Alfonso Barrio Jaimes el doctor Rolfo meta en la lista a la flora Mororrico y hay que barrio que se llama ese barrio ha sido pisoteado por los políticos si es cierto tiene razón a Pirata bueno a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora ¿Cuántas personas se están viendo impacto por las redes sociales? Mire aquí está el pantallazo de lo que ustedes pueden ver ¿Cuántas personas han visto impacto por las redes sociales? ¿Cuáles son los televidentes a los que le hemos llegado? muéstrame el pantallazo de una vez tenemos más de 6 mil 400 televidentes que están viendo impacto a esta hora muchas gracias a todos los que se están comunicando muéstrame la imagen esta es bueno y por lo menos este programa que fue el especial Rally Halley son 6 mil 421 personas vieron el programa así que muchas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que están viendo impacto el defensor de los motociclistas a toda hora y en todas partes Dios le bendiga saludos también para Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga y al doctor Carlos Camacho que en el barrio Cardales que nos están viendo en Barranca Bermeja también en Pamplona Norte de Santander José Mesa saludamos a los amigos que nos están viendo en Cúcuta no se les olvide que Pico y Placa se acabó Pico y Placa se cayó porque el concejal Pedro Nilsson Amaya interpuso un recurso última hora pese a que la medida retornaba este miércoles porque el alcalde y el director de tránsito estaban ensillando antes de traer las bestias que Pico y Placa empezaba el miércoles mandaron comunicado hasta mandaron videos de tránsito hasta mandaron por todas las redes de la alcaldía también la oficina de prensa parecían bobos y bien señor concejal Pedro Nilsson Amaya Bucaramanga no necesita Pico y Placa la medida quedó revocada hasta tanto no explique el juez por qué suspendió la medida por esa razón según la resolución del Tribunal Administrativo de Santander y el juez no bueno de oral administrativo oral le dio la razón a la ciudad esta ciudad no necesita Pico y Placa necesitamos agentes de tránsito trabajando la medida retornaría este miércoles 7 de junio pero por esa razón Pico y Placa no va a Bucaramanga por el recurso que interpuso el concejal Pedro Nilsson Amaya seguimos en impacto defensor de la familia del transporte rápidamente vamos a ver quienes nos están sintonizando mi amigo Juan David Rojas que les han compartido el programa a esta hora muchas gracias a mi flaquita del barrio del parque Turbay del restaurante no me acuerdo como se llama Yaira Cancino ya que Martín y José Silva José Gabriel Triana Hernández ya le respondimos a Don Moncada a Gabriel Triana a Yolanda Rodríguez Pérez en la ciudad de Bogotá muchas gracias que nos está sintonizando también a los que le han dado me gusta hay muchas personas que me escriben que están viendo el programa pero lamentablemente aquí está la tecnología muy corta en el celular y no puedo ver quienes realmente vieron el programa cuántas personas lo vieron por esa razón yo les ruego que me disculpen por favor si no los alcanzo a nombrar a todos a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado y compartir el programa en sus redes sociales y en el Facebook que lo vamos a ver todos los días Dios les bendiga que tengan una feliz noche dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira